Antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración y es que veréis que en algunos fragmentos del vídeo éste bajará de calidad drásticamente hasta que se vea casi como pixelado Esto no es ningún problema vuestro, simplemente es que estoy deseando programas nuevos y toqueteando cosas para grabar y pues a veces la calidad se baja mucho y pues porque todavía no sé usarlo bien, ¿vale? Disculpadme por eso. Una vez dicho esto, seguimos con el vídeo. Y muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Y en el vídeo de hoy va a ser un tanto diferente, vamos a tratar temas algo diferentes, pues como acabo de decir. Y es más bien como algo como de un anuncio, un vídeo de anuncios y tal. Sobre pues cambios sobre el canal, que van a venirse pues a futuro con todo el tiempo que está inactivo y también demás cosas como por ejemplo, les va a ser también un especial a los 40 suscriptores que ya somos y muchísimas gracias por ello. Ya somos una pequeñísima comunidad de 40 personitas que, bueno, ven mi contenido. Así que muchas gracias a esas 40 personitas que están ahí afuera, de todo corazón, por apoyarme en los vídeos, con las visualizaciones y que os guste el contenido que creo. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, pues para empezar, van a haber como ligeros cambios en los métodos de grabación. Por ejemplo, ya no se me va a ver todo mi escenario de fondo, digo, mi habitación y todo, con todas las cosas que tengo por ahí. Por ejemplo, así. Algo por este estilo. Y, pero en el vídeo de como no vamos a grabar, esto es para gameplays, pero como hoy no va a haber gameplay ni nada, pues simplemente lo quitamos y ya está. Luego, otra cosa importante es que me veréis muchos vídeos usando gafas, como estas de aquí. Y bueno, en este no lo voy a usar mucho porque, pues, como un especie de introducción, pero que básicamente voy a usar estas gafas que me gustan mucho. Otras cosas es que va a haber un cambio de nombre. Voy a cambiar el nombre del canal otra vez. Ya vamos a dejar el nombre de Impresora Gamer o de Impressil Gamer. Es un nombre que he acompañado desde los inicios del canal. Y vamos a poner, voy a poner otro que es como un poco más significativo para mí. Haciendo honor a un comentario de un suscriptor, que mira, lo voy a dejar por aquí arribita. Que me dijo que me cambiase el nombre y tal para algo con más gancho. A ver, el nombre es, no lo voy a negar, es un nombre aleatorio. Pero tiene mucho significado porque es un nombre muy viejo. Y bueno, el nombre va a ser este de aquí. Maximum Quasar 27, así es. Tiene totalmente, toda la pinta de ser un nombre, un nombre aleatorio. He siempre usado como apodo junto a Impresora Gamer y de Impressil Gamer, bueno, de Impressil Gamer un poquito menos. Fue un nombre que me pusieron en mi primera cuenta de Minecraft. O sea, yo hace unos 7 u 8 años más o menos, me compré Minecraft para una tablet. Me venía ese nombre aleatorio, Maximum Quasar 27. Y ese nombre a mí, la verdad es que me gustó muchísimo, me encantó. Me agrada, me agrada el simple hecho del nombre. También de otras cosas va a haber un cambio de icono del canal. Voy a, pues, hacer un icono nuevo, una imagen nueva y un banner nuevo también. Voy a añadir un poco más de variedad a los vídeos. Pues cuando suba vídeos siempre van a ser gameplays y tal. Sino que también, pues, como un vídeo que hice hace muchísimo tiempo, el de creando un diorama de Siren Head. Ese, pues, era un vídeo bastante diferente, bastante viejo, pero diferente. Entonces, seguramente vengan cosas de ese estilo más al canal. Como tecnología, cosas de videojuegos. Quizás, a ver, a lo mejor también alguna crítica, alguna cosa que esté pasando en el momento. Puede ser, pero no confirmo nada. Ya todo se va viendo con el tiempo. Eso antes es un posible cambio que venga. Así que, bueno, esos serían todos los anuncios que tenía que dar por hoy. Así que, ahora vamos con la parte del especial, los 40 suscriptores. Que, pues, os quería agradecer otra vez. Muchas gracias por el apoyo, los 40 suscriptores que ya somos. Hace como 3 años, que fue cuando se creó el canal. 40 suscriptores ya me parecía una locura. O sea, pensar que más de 20 personas veían mis vídeos era como, wow, increíble. Pero somos 40 ya y es alucinante. Y, pues, ver que la gente, pues, disfruta mi contenido y tal me pone muy feliz. La verdad, me hace feliz. Así que, como agradecimiento por estos 40 suscriptores, voy a hacer 10 curiosidades sobre mí. Así que, bueno, vamos a empezar con las 10 curiosidades sobre Maximum Quasar 27. Número 1. Mi nombre es Alejandro, apellido Roa Correal. Y mucha gente, muchos amigos me llaman suficiente por mi apellido. Me llaman Roa porque sí. Incluso profesores del instituto me han cogido el nombre. O sea, me han cogido el apellido y me llaman por mi apellido. Es bastante gracioso. Dicen directamente Roa. Yo, la verdad, es que no tengo ningún problema en que la gente me llame por mi nombre o por mi apellido. Eso no me da igual. Incluso, me da igual si me llama la gente Alex, Alejo, todas las variantes que hay. No tengo ningún problema con eso. Número 2. La edad. Actualmente, a la fecha de la que grabo este vídeo, tengo 15 años y medio. Estoy en tercero. Bueno, voy a entrar a cuarto de la ESO. Número 3. Mi altura. Actualmente, mido 1,77 metros. 2 centímetros. Soy bastante alto en mi familia. Soy de los más altos en mi familia. Y los doctores todavía me dicen que me queda crecer todavía más. Así que, bueno. No sé a cuánto voy a llegar. Pero, bueno. No me disgusta el ser bastante alto. Es un rasgo que me gusta bastante de mí mismo. El ser una persona alta. No sé. Pienso que tiene bastantes cualidades buenas. Curiosidad número 4. ¿Cuál es mi comida preferida? Pues, honestamente, no tengo una comida preferida así como tal directamente. No es como que haya una que me encante. Hay varias que me gustan mucho. Por ejemplo, me gustan mucho las pizzas, la lasaña y también la comida asiática. Entre el sushi y el ramen. Número 5. ¿Cuál es mi videojuego preferido? Pues, de los primeros que subí al canal. Minecraft. Claro que sí. Lo tengo en varias versiones. Lo tengo en el de la tablet. Lo tengo en el de Xbox 360. Y también lo he tenido en ordenador. Pero lo tuve en un obvio y ya no lo tengo. Así que, bueno. Luego, consola preferida. Pues, como os he mostrado la versión antes de Minecraft, Xbox 360. Es una consola que le tengo muchísimo cariño porque no ha sido la primera que he tenido. Me la regalaron por mi 15 cumpleaños hace poco unos amigos. Mi primera consola de como gran potencia. Porque yo pues he tenido bastantes consolas pero han sido muchas viejas. Y la Xbox fue la primera así como una generación con más sustancia. Otra que también no es mi favorita pero le tengo mucho cariño. Es una Nintendo 64. Mira, os la muestro ahí. Esa Nintendo 64 de ahí le tengo mucho cariño. Porque fue la primera consola que conseguí mediante trabajos y dinero mío propio. Antes había tenido otra consola que era una Play 2. Pero esa me la regalaron. Me la regalaron unos vecinos. Y bueno, pues sí. También le tengo bastante cariño. Pero esta fue como la que más porque fue como que tras todo el trabajo de conseguir el dinero y tal. Reunirlo y comprarlo. Pero bueno, es como que los frutos que se recogen del trabajo duro. Número 7. ¿Cuál es mi película favorita? Pues al igual que con la comida tengo... Estoy en la duda de varias. Pero pues podría especificar dos sagas que me gustan muchísimo. La primera es Regreso al futuro. Una de mis sagas preferidas de las películas. Mezcla ciencia ficción, comedia y romance. De una manera maravillosa. A mí me encanta. Y otras que me gustan también bastante son las películas de Rocky. Rocky Balboa. Así es. También muy viejas películas. Muy viejas. Pero que a mí me han encantado bastante. Hay un montón. Sí, hay como 6. Tengo preferencia por la triología original. Las tres primeras son las que más me gustan. Número 8. Creador de contenido favorito. Pues tengo dos. Y no sé por más bien cuál inclinarme más. Es que para todos no tengo uno preferido. Pero no sé por cuál inclinarme. Principalmente tengo al increíble Fernanfloo. Claro que sí. Y otro Auronplay. Esos dos son de mis creadores preferidos. Hay más que me gustan bastante de ver. Como Vegetta o WilliRex. Pero principalmente esos dos son como los que más han marcado en mí. Número 9. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero estudiar a futuro? Una ingeniería. No tengo claro qué. Pero algo que tenga que ver con tecnología, programación y cosas de ese estilo. Por ejemplo, para cuarto de la ESO he elegido la columna de tecnología. Porque es de lo que más me gusta. Luego, número 10. ¿Qué compañía de videojuegos me gusta más? Entre Xbox, Playstation o Nintendo. Xbox. A ver, pese a que la Xbox 360 sea mi consola preferida. Es como que Xbox no le reconozco en juegos. No sé cómo decirlo. Pero como que no me acaba llamando mucho su catálogo de juegos. A ver, sé que hay juegos muy buenos. No sé, mamá, el temprate. Por ejemplo, Sea of Thieves. Halo. High Fire Rush. Que no lo he probado. Pero dicen que es muy bueno. Forza. Gears of War. Y he probado algunos. He probado el Halo original y tal. Me ha gustado. Pero no me voy a pasar. Tengo más para jugar el 3 en la 360. Los demás juegos como que me llamen. Prefiero más. Yo me inclino un poquito más por Playstation. Me gusta un poco más. Porque los títulos los he probado un poco más a fondo y tal. Y me gustan un poco más. Que ojo, que Nintendo no se queda muy atrás. Porque soy bastante fan de Zelda. Me gusta bastante. De hecho, es mi saga de videojuegos favorita. Zelda. Y algunos Mario también me gustan. Por ejemplo, mi Mario favorito es Super Mario Bros. World. Pero como que me inclino desde la test un poco más hacia Playstation. Luego Nintendo. Y luego Xbox. Que ojo, que a Xbox no es que la deje como discriminada. Pero que, repito. Como que los juegos como que no me acaban de cajar del todo. Quizás es porque no los he probado suficiente. Todavía la tengo ahí para bastante juego. Y a lo mejor mi opinión cambia. A lo mejor le quita el trono a Playstation. Nunca se sabe. Así que bueno. Esos han sido las 10 curiosidades sobre Maximum Quasar 27. Yo voy a ir cortándolo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Que apoyéis este video como todos los demás. Que dejéis un buen like si os ha gustado. Y suscribiros al canal para ir aumentando esta pequeña comunidad. Así que bueno. A lo mejor en un par de días subo nuevo video. De jugando Warzone o así. Cosas de ese estilo. Algunos gameplays. Y sé que he dicho que voy a cambiar el contenido. Pero tengo que ver más o menos como voy a organizarlo. Con el resto de cosas. Si tenéis alguna sugerencia para próximos videos. Cosas a incluir. Cosas que os gustaría saber. Cosas que os gustaría que comente. Dejármelo abajo en la cajita de comentarios. Y bueno. Pues voy a. Para despidir este video. Voy a dejar por aquí. Todos los comentarios que han llegado últimamente. Recientemente a los anteriores videos. Estarán por aquí. Lo veréis aquí. Así que bueno. Os doy las gracias a los que comentáis en los videos. Y bueno. Pues si tú también quieres interactuar un poco conmigo. Pues simplemente comentar. Lo que quieras en los comentarios. Mientras no sea ofensivo. Y yo pues te responderé con mucho gusto. Y le daré pues corazón a los comentarios. Que hayan. Así de sencillo. Así que bueno. Voy a ir dejando el video por aquí. Repito. Espero que os haya gustado. Que sepáis ahora un poquito más sobre mí. Y bueno. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Soy MaximumCostar27. Y me despido. Hasta la próxima chavales.